... Nos vamos hasta la localidad de Sagunto, porque atención... ...el pasado domingo daba el pistoletazo de salida a las fallas 2013... ...tuvo lugar la cridad y nosotros estuvimos allí presentes... ...para ver todo lo que ocurría en esa mañana del domingo. La mañana de domingo, día 10 de febrero, la Federación Junta Fallera de Sagunto... ...ha celebrado la tradicional crida de los falleres mayores 2013... ...Ester Bosque Uviedo y Ana Martínez Llopis. La máxima representante fallera del Camp de Morvedre, Esther Bosque... ...junto a su homónima infantil, Ana Martínez... ...ha sido la encargada de dar el pistoletazo de salida oficial a las fallas 2013. La semana fallera cada vez está más cerca... ...los jardines del Centro Cívico del Puerto de Sagunto acogían este mediodía la crida... ...el acto mediante el cual, la fallera mayor de Sagunto, Esther Bosque... ...acompañada de la fallera mayor infantil Ana Martínez... ...invita a los vecinos y visitantes a participar en las fallas de Sagunto 2013. El acto daba comienzo a las 12 en los jardines del Centro Cívico Antiguo Sanatorio... ...posteriormente, las falleras mayores de Sagunto... ...han hecho entrega de los máximos distintivos de la fiesta Josefina... ...los distintius Buñol y Mascletch... ...a los falleros, tanto mayores como infantiles... ...que han cumplido los años pertinentes. El pasado viernes 8 de febrero tenía lugar la segunda Nid del Baez en el Sector 3... ...y ayer la presentación de las composiciones vencedoras del concurso de pasodobles falleros. Las próximas citas falleras son las dos Nid del Baez que quedan... ...los viernes 15 y 22 de febrero y las cabalgatas falleras. Ahora sí que las fallas 2013 en Sagunto ya han comenzado. La verdad es que la crida maravillosa, como todos los años... ...la organización de Federación Junta Fallera de Sagunto, perfecta... ...la verdad es que están aquí desde las 6 de la mañana... ...más toda la preparación que esto conlleva... ...todos los medios que hay de policía, protección civil... ...ambulancias, policía nacional, policía local, la SAC... ...es un despliegue de gente importante... ...pero sobre todo el color, la vistosidad... ...el sentir popular de esta fiesta, de nuestra fiesta que son las fallas... ...la cultura que está tan arraigada en todas estas... ...comisiones falleras y sobre todo ese discurso... ...esa crida que ha hecho, ese llamamiento que ha hecho Esther... ...a la comarca para que la gente se una fallero, si no fallero... ...se una a la fiesta y sobre todo los que no nos conocen... ...los que no son de aquí, los que no conocen las fallas... ...que por supuesto irán a visitar las de Valencia... ...que son las grandes por excelencia... ...pero que pueden conocer otro aspecto de las fallas... ...visitando ciudades como la nuestra... ...que conjuga tantísimas cosas de patrimonio industrial... ...de patrimonio histórico y que lo pueden conjugar una visita turística... ...con lo que son las fallas de nuestra ciudad... ...y seguro que vuelven... ...porque aquí lo tenemos, como siempre decimos, todo... ...tenemos de todo, tenemos cultura, tenemos tradición... ...tenemos buena gastronomía, buenas playas... ...y sobre todo, el sentir y el buen hacer del mundo de los falleros... ...y que abren sus casales para que la gente, sobre todo en la semana fallera... ...puedan compartir con ellos un buen rato... ...y la gente que es de fuera, se pueda empapar... ...de lo que es el mundo de las fallas. Bueno, como veis, Sagunto empieza sus fallas... ...comienzan las fallas 2013 en Sagunto... ...y para ello, pues hemos traído a los máximos representantes... ...de la federación Junta Local Fallera de Sagunto... ...ellos están aquí esta noche con nosotros... ...para contarnos cómo llegan estas fallas 2013 a Sagunto... ...muy buenas noches, David, ¿cómo estamos? Buenas noches, muy bien, encantado de estar aquí con vosotros. Muy bien, muchas gracias. También está con nosotros Esther Ulledo... ...fallera mayor 2013 de esta federación de fallas de Sagunto... ...buenas noches. Hola, buenas noches. Y Ana, fallera mayor infantil, buenas noches. Buenas noches. Bueno, ya han empezado las fallas de Sagunto, ¿no, David? Sí, ya han empezado oficialmente el pasado domingo... ...tuvimos el acto de la crida... ...en el Centro Cívico, en el Puerto Sagunto... ...donde tanto Esther y Ana de forma también indirecta... ...pues dieron la bienvenida a las fallas del 2013... ...invitando a todo el mundo... ...pues a que vengan a visitarnos a las fallas de nuestra federación. Bueno, Esther, dando ese discurso... ...¿se notaban los nervios o...? Sí, estaba muy nerviosa. Muy nerviosa, pero bueno, al final se lo estuvo muy bien. ¿Llevaba mucho tiempo preparando el discurso? Sí, sí, sí. Ya llevaba dos o tres meses ya preparándolo. ¿Qué decías en el discurso? Pues animaba a todo el mundo a que aprenda la fiesta de las fallas... ...a las autoridades de Sagunto que sigan ayudándonos... ...los falleros y falleras, porque dado a la crisis que hay... ...pues que sigan echando mano, que puedan... ...que sigan siendo falleros... Bueno. Atención porque Sagunto, no es una junta local más... ...tiene 30 comisiones y más de 4.000 falleros, ¿no? No me equivoco. Son 30 comisiones que pertenecen a los núcleos de Sagunto, Puerto, Gilet y Faura... ...repartidos entre los cuatro y somos 30 comisiones... ...de 4.200, 4.400 falleros aproximadamente en total. Al final, la actividad fallera, pues evidentemente cuando ya fallas es cada vez mayor. ¿Tuvisteis también el concurso de pasodobles? Sí, es también de pasodobles falleros. ¿El pasado sábado? El pasado sábado también. El sábado tuvimos la cabalgata de Gilet, luego el pasodobles falleros... ...donde se dieron a conocer los pasodobles que llevan en nombre de nuestras... ...máximas representantes de Ana y de Esther, que es el pasodobles suyo. A Esther sé que le gustó a través del Facebook, lo vi, que le encantó, ¿no? ¿Y a Ana le gustó el pasodobles o no? Sí, mucho. ¿Sí? Además Ana toca clarinete, entonces la música también le gusta mucho. ¿En la banda del pueblo? Sí, en Cuartell. Cuartell. Porque Esther es de Cane de Berenguer, es natal allí de la localidad de Cane de Berenguer... ...a pesar de que es la feina mayor de la junta local... ...y Ana es de Benavites, ¿no? Sí. Los niños de Benavites, cuando se enteraron que era la falla infantil, ¿cómo se lo tomaron? ¿Bien? ¿Ya te han salido más novios ahí en Benavites o no? Porque me han dicho pajarito que tienes un novio por ahí, ¿eh? No, es ella, que es muy pesada. Muy bien. Y el próximo fin de semana sigue la actividad ahí en Sagunto, ¿no? Este viernes tenemos la tercera noche de Nidalváez, de las cuatro que hay... ...en el núcleo del puerto, en sector 1, las fallas del sector 1. Luego el sábado tenemos por la noche el sopar de Cher Manor, con todas las comisiones... ...somos aproximadamente unos mil falleros en esa escena. Y el domingo tenemos la cabalgata en Faura. Dicho mil falleros, ¿eh? Se dice pronto, ¿eh? Sí. En tiempo de crisis, en una escena, mil falleros... Sí, aproximadamente 900 y algo, sí. Llegamos a los mil, pero el tiempo de crisis se nota. Llevas tres años. Tenemos que ajustar un poquito presupuestos y todo para el tema de menús, pero sí, la gente responde. Es una noche que además de mucho Cher Manor y la gente va a pasárselo bien a disfrutar y se agradece también que la gente vaya. Pero la verdad es que, bueno, insisto, con la crisis que hay, mil falleros no es nada fácil mover porque tienen que pagar su ticket y tal. Pero tú, en los tres años que llevas en la Junta Local, has intentado dar un cambio nuevo a la Junta Local. Yo creo que lo estás haciendo fenomenalmente bien, ¿no, David? A veces. Hombre, se intentó. La verdad es que la base que estaba con las ejecutivas anteriores, con el apoyo de todo el mundo, ha sido siempre muy bueno. La base que nosotros cogimos fue muy buena. Pero sí hemos intentado, pues, el hecho de gente nueva, gente joven también, mucha gente joven, mezclada con la experiencia que tenían otras personas que habían estado en las juntas anteriores, pues, es la ilusión de querer hacer un poco el cambio. Siempre respaldado por las comisiones. La verdad es que hemos recibido siempre muchísimo apoyo, tanto de administraciones, de las propias fallas de las comisiones, para intentar dar un giro más actual, respetando la tradición, pero siempre amoldándose a la actualidad para hacer los actos más vistosos, más participativos y con mucha más gente, sobre todo. ¿Cómo se porta, David? ¿Cómo es otra vez? Ay, es muy bueno. Se porta muy bien. ¿Seguro? Sí. Ana, fuera me ha dicho, no se porta muy bien, a mí me dice que nos regañan. ¿Es así o no? No se echa la ronca. No. Es portugía, es portugía. Una junta local que, además, tiene, pues, una particularidad en que muchos de sus actos lo tienen que celebrar, pues, triplicadamente, ya que tiene tres poblaciones diferentes, pues, cabalgata en faura, cabalgata en puerto, o sea, muchas ocasiones os encontráis en esos casos, ¿no? Incluso la ofrenda, creo, también, ¿no? Sí, tenemos cuatro cabalgatas, Agunto, Gilet, puerto y faura. Cuatro niños de Albaes, tenemos varios actos. ¿Dos ofrendas? Dos ofrendas. Sí, en Favro también se hace ofrenda. Agunto es el día 18 y el 19 en el puerto, o sea, que es un poco, se duplica, se cuatriplica. Una junta local que va todo el día en tu puerto, arriba, abajo, y yo creo que la feira mayones, al final, no sabéis en qué pueblo estáis porque, al final, aquí viene anoche hasta ahora. Es verdad. Pero, bueno, yo creo que eso, al final, se agradece también porque el cariño del mundo fallero, ahí en un cambio de movilidad, creo que es el total, ¿no? Sí. Ana dice, sí. Sí. Bueno, ¿cuántos trajes tienes, Ana? Porque me han dicho que tienes bastantes. Yo, de este año, cinco, pero el año pasado, diez. ¿Diez trajes? Diez, sí. El traje de tu presentación, de Fallera Mayor, de Bíbex y Marí. Sí, verde. ¿Y las pinetas? De Flor de Aigua. De Flor de Aigua, de Guillermo. Las pinetas que las regala el ayuntamiento de Sagunto, ¿no? El ayuntamiento ya va ya varios años colaborando con nosotros y les ofrece el obsequio de las pinetas de Flor de Aigua. Unas pinetas que llevan el escudo de la ciudad. Sí, y nuestro nombre grabado y el año y todo. Sí, yo vi como un día que he pasado con la tienda de Guillermo, como las hacía, en el mes de Agosto, por ahí, y estaba ahí trabajando ahí las pinetas, las pinetas. Y yo, muy bien. Esther, si Ana tiene nueve trajes, Esther tiene algunos. ¿Cuántos más, no? Yo este año me he hecho nueve nuevos este año. Aparte, los cuerpos se me han alargado. ¿Nueve trajes más en el año pasado? No, en el 2010 fui Fallera Mayor y tenía del... Lo que pasa es que nuevos que me estoy poniendo son... Me he hecho diez este año. Sí, de pronto, pero diez trajes prácticamente como la Fallera Mayor de Valencia casi, ¿eh? Casi, casi. Muy bien. Bien, ¿de qué comisión eres? Soy de la comisión Falla Eduardo Merello. ¿Y Ana? De la comisión Falla Vinguda. ¿Y cómo se portan ahí? Muy bien, muy bien. ¿Los niños? Bien. Muy bien. Pues nada, bueno, David, que te iba a comentar, que ya estamos en Fallas en Sagunto, para toda la gente que nos ve, que tiene oportunidad de vernos, ¿qué es lo que tú, a qué invitarías que fueran a Sagunto en particular? Porque, ¿qué es lo que más les llama la atención, qué acto tenéis más particular? El acto en general de toda la agenda fallera de todo el año, sobre todo la exaltación, es un acto que llama muchísimo la atención por hacerse en el Teatro Romano de Sagunto. A la gente le gusta muchísimo venir, además tiene muchísima afluencia de juntas locales. Creo que es lo más característico nuestro. Luego, por ejemplo, la semana de fallas, los pasacalles que tenemos, empezamos a las 5 de la tarde, acabamos a las 9, a las 10 de la noche aproximadamente, que por toda la ciudad, pues también son bastante llamativos porque la gente sí que ve cómo están las fallas en la calle. Las cabalgatas, por supuesto, también, las cabalgatas del humor fallero. En general, todos los actos tienen un subpuntito que también hacemos partícipes al resto de las poblaciones o de los núcleos para que vean que las fallas también las hacemos para ellos, no solo para los falleros. Las falleras supongo que ya habéis un zapato cómodo, ¿no? Porque 5, 6 horas de pasacalle, al final, al cabo de los 5 días de fallas. Hombre, de hecho, los zapatos nos los hacen a medida, nuestro pie, nuestro número y todo y son súper cómodos. ¿Qué nos viste? Maruja. ¿Maruja? A la misma, a las dos. ¿A las dos? ¿Que es de allí, de la zona? Sí, del puerto de Sagunto. ¿Tú, usted, las donde vivís en Madrid, las de Estel son? De Catalá. De Catalá, gran mayoría, que también fue jurado tuyo el pasado mes de mayo. Bueno, el mes de mayo, yo más recuerdo cuando fui a vuestras casas, ese día que os nombraron, desde ahora me imagino que cuando pensáis, desde aquella época ahora, ¿cómo han pasado los días, no? Sí, muy rápido. Muy rápido los meses, los meses han pasado muy rápido. Pero me imagino que lo estáis viviendo como lo esperabais o mejor. Incluso mejor, mucho mejor. Los actos son súper especiales, aprovechamos cada minuto, cada segundo, porque pasa enseguida. ¿Y os peinan en casa o vais a una peluquería? Nos peinan las dos mismo, Ángel. Y vamos a su casa, que nos peine. O sea, que estéis completadas, que porción. Muy bien. Y en la Junta Local Fallera, en la Federación en este caso, allí, pues, sois como una gran familia, porque al final yo veo, a través, muchas veces no puedo estar allí, porque evidentemente los actos de falla te hacen estar en un sitio para otro, pero sí consigo a través del Facebook y la verdad es que siempre estáis de fiesta, siempre estáis juntos, veo las fotos y al final siempre estáis, todos los fines de semana tenéis algo. Sí, prácticamente. Nosotros desde la despedida del ejercicio anterior, que es en los mediados de septiembre, ya empezamos con la proclamación de ellas y la exaltación en el último fin de semana de septiembre, hasta fallas, hasta después de fallas, todos los fines de semana, quitando Navidad, tenemos actos. Siempre, entre presentaciones de las comisiones, ni de albaes, cabalgatas, pidas, pasodobles, etcétera, etcétera, siempre hay actos. Entonces, quieras que no, es una convivencia de vernos todas las semanas dos y tres veces en muchos actos. También estáis hermanados con una fiesta, con una localidad, ¿no? ¿Con qué localidad? Es Chechina, está en la zona de la Toscana italiana, ellos hacen, bueno, ellos tienen riones, que es como si fuesen las fallas nuestras, y hacen una especie de cabalgata con unas carrozas con cosas similares a los niños nuestros, y unos baletos y luego también una carrera que hacen ellos, que es lo que les caracteriza. Nosotros vamos allí en el mes de septiembre, que son sus fiestas, y ellos vienen ahora a la delegación oficial, vendrán a pasar la semana de fallas con nosotros. Vosotros vais en septiembre, una vez ya más o menos para final de septiembre, ¿no? A principios, a principios. A principios de septiembre. Una vez que han pasado la fiesta del puerto, ¿no? ¿Cuándo más o menos marcháis allí? Sí, el primer fin de semana de septiembre, las fiestas suyas empiezan en el primer fin de semana de septiembre y estamos allí unos 10, 11 días aproximadamente. También estáis presentes en las obras de San Juan, que tuvimos la oportunidad del año pasado año de estar juntos prácticamente. También estáis allí prácticamente toda la semana, ¿no? Nosotros llevamos ya, creo que son 5 o 6 años yendo, vamos a las dos ofrendas, entonces estamos unos tres días, el día de la ofrenda de la vía del foco infantil, de la mayor, y luego nos quedamos algún día más, ya de forma particular también. Pero sí, sí que nos gusta, es un acto muy bonito. El trasillo ya llega a Sagunto. ¿Qué más tenemos a lo largo de aquí a Fallas, a esto a lo largo de los fines semanales? El próximo fin de semana ya lo sabemos. ¿Qué es? Al siguiente tenemos viernes la última en Nidal Baez, el sábado tenemos la cabalgata en el núcleo del puerto, el domingo tenemos la clasura de los juegos deportivos y actividades culturales, luego ya el siguiente tenemos creo que es la cabalgata de Sagunto, tenemos el día 9, hacemos el llamado G6 de las juntas locales, tenemos un día de Shermanor en Denia. ¿Por qué? Porque a toda la gente que no sepa lo que es el G6, David no va a explicar. ¿Qué es el G6? El G6 simplemente es que los presidentes de algunas juntas locales que son Burriana, Sagunto, Torrente, Denia, Alcira y Gandía, simplemente nos hemos puesto un poquito de acuerdo para ver cómo funcionamos los unos a los otros, para ver cómo nos podemos organizar, para mejorar nuestros actos y empezó un Shermanor de hace unos años que fue entre Sagunto y Torrente, empezamos a ampliar juntas locales y simplemente la única razón es juntarnos e intercambiar opiniones durante todo el año y hay un día que sí que nos juntamos en las localidades, el año pasado fue en Gandía, el anterior en Alcira y este año toca en Denia. La atención, otra de las peculiaridades y yo creo que ventajas que tiene la localidad de Sagunto es que las fallas las planteáis las dos el día 14, con eso ganáis un día más de fallas, algo que yo tanto defiendo en Valencia y nunca conseguimos. Sí, sobre todo por tema de calendario, al haber 30 comisiones y al tener que duplicar muchas veces los actos, la planta la hacemos el día 14, el día 15 pasa jurado y el día 15 hacemos la visita de cortesía a las localidades de Gilete y de Faura, 16 entrega de premios y visita a las comisiones de Sagunto, 17 visita de cortesía a las comisiones del puerto, 18 de marzo frente en Sagunto y 19 en el puerto, estamos bastante completitas la semana, es que si no nos da tiempo a organizar todos los actos. ¿Invitas a todos los niños de Valencia y todos los que también que vayan a Sagunto? Sí, os invito a todos los niños a que vengáis a Sagunto a vivir las fallas. Y este supongo que lo hará extensivo a todo el mundo, como ya lo hizo el día de la cría. Claro, lo hago para todo el mundo, a todo el mundo que quiera venir, está invitado a las fallas de Federación Junta, Falla de Sagunto. Bueno, yo antes de iros, quiero que os vayáis con un paquetito de Velarte, para ahora ya después de cenar el resoport y si no para mañana, para almorzar, os lleváis el paquetito de Velarte, porque atención, Velarte siempre está con las fallas y de hecho una vez más lo vuelvo a demostrar, estando con Vive las Fallas, porque en definitiva Vive las Fallas somos una representación de todas las fallas de Valencia, de todas las fallas de las juntas locales. Atención, Velarte para almorzar, para merendar, para desayunar, para comer, para lo queráis, Velarte, rosquilletas, Velarte las únicas, las auténticas. Yo creo que a ti también te gustan las Velarte. Sí, también, también. Las integrales más. De los pasacalles viene muy bien, entre falla y falla, así un poco escondidos, comerte alguna rosquilleta para reponer fuerzas. Muy bien. Pues nada, David, muchísimas gracias, muchísimas gracias a las dos y os invito a que vengáis después de Fallas a hablar cómo han pasado las fallas, las falleras mayores, el presidente y todo segundo las fallas de 2013. Buenas noches y muchas gracias. Gracias a vosotros.